¿Qué tal, entertainers? Soy Ramón Jiménez de Jorn Entertainment y bienvenidos a la sección del canal donde damos las noticias de la semana. ¡Comencemos! Iniciemos con las noticias random. Según informes, Warner estaría pensando cambiar el nombre de la plataforma HB Max para poner Warner en el título. ¡Es mío! Tacey Ridley fue escogida para la película Young Woman and the Sea, película que sigue a la primera mujer en dar 21 millas y nado a través del canal de La Mancha en 1926. Se ha confirmado que se está desarrollando una serie de Alien y que ésta transcurrirá en la Tierra. ¿Ustedes son fans de esta saga? No lo sé, tú dime. Se ha confirmado que Zac Efron protagonizará el reinicio de Tres Hombres y un Bebé y se estrenarán en Disney Plus en 2022. Se está desarrollando una serie sobre la Era de Hielo que se estrenará en Disney Plus y todo indica que seguirá las aventuras de Vogue. ¿Para qué o qué? También habrá una serie animada de Una Noche en el Museo, esta serie servirá como secuela de las películas y sí, se estrenará en Disney Plus. ¡Vamos con las noticias impactantes! Tuvimos un pequeño vistazo a lo que va a ser Godzilla vs. Kong y aunque este avance solo los muestra rugiendo a cada uno, se ve que va a ser una gran película. Bueno, es que los dos son grandes y por eso es una gran película y... Ustedes entienden, ¿no? No, no te pases de listo conmigo, muchacho. Tenemos primeras imágenes de Space Jam Legacy. La película se estrenará simultáneamente en cines y en HBO Max el próximo año. La serie iCarly vuelve con el elenco original para una nueva temporada. Mira ese potencial. Pero no será transmitida por Nickelodeon, será transmitida por un servicio de streaming dado por Paramount. ¡Demonios! Star Plus será una extensión dentro de Disney Plus, al menos en Estados Unidos, donde se podrá ver todo el contenido para adultos, pero en Latinoamérica será una plataforma aparte. La realidad con frecuencia es decepcionante. Se ha confirmado que tendremos una nueva película de Indiana Jones con Harrison Ford volviendo al papel protagónico y esta será dirigida por James Mangold. Pasemos a noticias Disney. Recordemos, ¿qué vimos en el Investor's Day? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Por favor! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Tendremos series y secuelas de algunas películas de Disney. Tales series son Baymax, Diana, Moana y Zootopia. ¿Verán todas estas series? ¡No me digas qué hacer! Tendremos películas live action de Peter Pan, de nuevo. Usted no aprende, ¿verdad? Y este llevará el título de Peter Pan y Wendy. Con Yara Shahidi como Tinkerbell y Jude Law como Capitán Garfield. Tuvimos primer vistazo a live action de Pinocho y Tom Hanks va a interpretar a Geppetto. Se anunció que tendremos secuela de Hocus Pocus o, como aquí en Latinoamérica se le conoce, Abracadabra. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Se ha confirmado que tendremos precuela live action de Rey León, donde veremos lo ocurrido con Mufasa y Scar antes de los sucesos de la primera película. Se ha confirmado que tendremos secuela de Encantada y Amy Adams vuelve como protagonista. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Ahora pasemos a las noticias de Pixar. Se ha confirmado que tendremos serie secuela de Up titulada Dog Days, que sigue las aventuras de este amado perrito. Se ha confirmado que tendremos película en solitario de Buzz Lightyear, pero no va a ser sobre el juguete. La película tratará del personaje en el que se inspiraron para ser el juguete. ¡Ay, ahora ya entendí! Se está desarrollando una secuela de Cars en donde mostrarán como McQueen y Mate recorren todo el mundo. Vamos con las noticias de DC. Está el rumor de que Warner Bros. está buscando a Jim Carrey para que vuelva a interpretar al acertijo en la película de Flash. ¿Les gustaría volver a verlo? Se ha confirmado que el videojuego Gotham Nights ocurre en un universo distinto al de los juegos de Arkham, así que el Batman de ese universo está sano y salvo. Andy Muschietti reveló que la película de Flash nos llevará a un universo nunca antes explorado del universo de DC, ¿dónde creen que sea? Según reportes, hace unos días estuvo grabando una escena para la tercera temporada de Titans que trataba de El Guasón y Jason Toth. ¿Tendremos Dead in the Family? Tenemos primer vistazo al nuevo traje que usará Superman en la serie Superman y Lois. Hablando de Superman, Warner Bros. está preparando un nuevo proyecto sobre este icónico personaje. Ojalá sea una secuela de Man of Steel. No me des esperanza. Está el rumor de que se está preparando una serie de Black Canary con Yuri Smollett Bell en el papel protagónico. Ahora vamos a noticias Marvel. Antes de empezar, quiero que sepan que daré las noticias de lo que se reveló en la semana y no en el Investor's Day. Esas noticias las platicaré con ustedes en el siguiente video. Tenemos nuevas imágenes desde el set de grabación de la serie de Hawkeye, donde podemos ver a Kate Bishop con un atuendo muy similar al de los cómics. Y solo podemos decir que... Es bellísimo. Se anunció que la película de Black Widow mantendrá su estreno en cines el 7 de mayo del 2021 y que no se estrenará en Disney+. Está el rumor de que Aubrey Plaza está en pláticas para ser Spider-Woman en la película que se está preparando sobre este personaje. Se ha confirmado que Lady Z va a volver en la película Thor Love and Thunder. Ya se le extrañaba. Kevin Feige describe el trabajo de Sam Raimi en Doctor Strange en The Multiverse of Madness como aterrador, alucinante y emocionante. Están esperando noticias de Spider-Man 3, ¿verdad? ¿Y por qué crees que estoy aquí? Pues se ha confirmado que Alfred Molina regresa como el Doctor Octopus, Andrew Garfield regresa como su Spider-Man, Kirsten Dunst regresa como Mary Jane y Charlie Cox como Daredevil. Esta última aún se cree que es un rumor, pero muchos ya lo damos por confirmado. ¡Qué asombroso! Emma Stone aún está en pláticas, pues espera que su embarazo no sea un impedimento. Y todavía Maguire también sigue en pláticas, pero está el rumor de que él quiere un papel coprotagónico. Y puede que también tenga una aparición en Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Así que por un momento podemos decir que Spider-Verse casi confirmado. Y bueno, entertainers, esas fueron las noticias de la semana. Espero que les haya gustado y les haya entretenido. No olviden seguirme en mis redes sociales donde doy las noticias del día. Por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima. Alguien quiso grabar conmigo. ¡Gracias por ver el video!